Tarifa estará entre los ocho municipios gaditanos que se manifestarán para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería y lo hará con el izado de la bandera que simboliza a este colectivo profesional sanitario que tanto ha dado y está dando en esta situación de pandemia. El Ayuntamiento de Tarifa recibirá mañana al presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos Arevalo, junto a él y al director del Centro de Salud de Tarifa, el concejal de Asuntos Sociales y el concejal de Salud en el Ayuntamiento subirán a la torre del homenaje del Castillo de Guzmán para ser testigos de cómo se hizo la bandera en honor a los 300.000 enfermeros de toda la provincia gaditana. Ellos nos hicieron esa invitación de iluminar, se van a iluminar muchos monumentos a lo largo de todo el país, del color azul, un símbolo de solidaridad con la enfermería y con la sanidad y nosotros pues recibimos a bien esa petición del Colegio de Enfermería que se pusieron en contacto con nosotros y además le brindamos que por qué no izaran su bandera en nuestro estandarte que es la torre de Guzmán. Yo creo que es importante visibilizar precisamente ahora ese trabajo tan duro y arduo de la sanidad, del conjunto de la sanidad y de los servicios en pos de la pandemia. Pero justamente ahora que hemos visto muchas imágenes, un poco se ha pasado el estado de alarma, que no nos olvidemos de esos sanitarios, de esos aplausos a las ocho de la tarde, que esto va de algo muy serio, que hay que seguir con ese principio de cautela y precaución y que tenemos que cuidar a nuestros mayores, a nuestra familia. Entonces, ahora más que nunca, precisamente, visibilizar el gran trabajo que siempre han hecho nuestros enfermeros y médicos. Y no será el único gesto que se tenga en el día 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. También se iluminará la Puerta de Jerez con el simbólico color azul que les caracteriza. Aunque la atención sanitaria que han realizado los enfermeros y enfermeras por la situación generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la profesión para la salud de las personas y para el funcionamiento del sistema sanitario, lo cierto es que sigue siendo una profesión con poca visibilidad, declara el propio Colegio Oficial de Enfermería. Las instituciones y las administraciones públicas, todas las que se pronuncian mañana, quieren dejar claro que los sanitarios están salvando vidas y por eso siguen pidiendo toda la cautela posible. Hace poco escuché un testimonio conmovedor de Carles Francino en la cadena SER. Él había pasado el COVID y decía que tenemos que preocuparnos de lo verdaderamente importante, los sentimientos y las personas, ¿no? Y que no nos olvidemos de ese estado de precaución que debemos de tener todos. Por lo tanto, que no nos olvidemos de esos aplausos que salíamos a las ocho de la tarde y que mimemos y que cuidemos a todos los que tenemos alrededor, ¿no? Las administraciones ciudadanos, por lo tanto, que no nos olvidemos de ese sentido común que nos hace tener la mejor vacuna contra este maldito virus. Por lo tanto, mañana un día grande lo vamos a visibilizar desde la Torre de Guzmán y desde la Puerta de Jerez, la vamos a iluminar de azul, vamos a invitar al Colegio de Enfermería y también recalcar una cosa, ya me he puesto yo también en contacto con el Colegio de Médicos para que no haya malos entendidos ni nada y le hemos invitado también, hemos prestado nuestro patrimonio, nuestra fortaleza para que el Día de los Médicos, que es en noviembre, que es su patrón, vengan a celebrarlo con nosotros. Las localidades vecinas de Algeciras, La Línea, Puerto Real, San Fernando, Jerez, Chiclana y la capital gaditana se suban mañana a este tipo de manifestaciones. Gracias. Gracias.